Hola amiga, les estoy presentando mi nuevo video donde realicé un top para la playa miren, esta es la manera en como me quedo mi top yo lo realicé en un color matizado pero hay muchos colores que ustedes prefieran esta es la parte de atrás de mi top y lo acompañé con un short que realicé con el mismo hilo para que hiciera juego en esta ocasión solo les voy a enseñar a realizar nuestro top yo también realicé en otros colores miren, combinado nuestro top y también en un color sólido no combinado y con ensambla regular aquí les voy a presentar la forma en como realizar nuestro top de una manera muy fácil bien, ya que tenemos nuestro un hilo del color que nosotros deseamos vamos a subir 10 cadenas vamos a empezar de esta manera hacemos 10 cadenas y ya que tenemos 10 cadenas vamos a subir 2 cadenas más para empezar en la cadena número 10 empezar un punto simple de crochet en cada cadena ya nos vamos a seguir de esta manera miren que rápido es hacer nuestro top esta puntada es la parte central de nuestro corpiño miren ya que tenemos tenemos nuestra primera hilera de 10 cadenas y 10 puntos simples de crochet esta es la manera en que queda yo lo quiero combinar con otro color con otro estambre para hacerlo más interesante esta es la manera en como yo voy a integrar mi estambre ya que tenemos el primer punto en el segundo color ustedes lo pueden realizar de un solo color si ustedes lo prefieren yo lo quise combinar porque me pareció bonita la combinación pero si ustedes quieren un solo color también lo pueden realizar miren aquí vamos haciendo un punto simple de crochet en cada cadena ya que llegamos a la parte de arriba de nuestra primera hilera es donde vamos miren en esta parte es donde vamos a realizar dos puntos dobles de crochet en cada cadena miren uno y dos puntos dobles de crochet en cada cadena vamos a realizar en la primera en la segunda hilera vamos a realizar dos puntos dobles para que nos de este movimiento y de ahí nos vamos a seguir realizando solamente un punto simple de crochet en cada cadena ya que tenemos los primeros 10 o perdón la segunda hilera lo único que vamos a realizar es yo como yo quiero dos colores voy a cambiar de hilo para hacer nuestra tercera vuelta vuelta pero si ustedes están cómodos con un solo color también está perfecto bien yo me voy a seguir acá para realizar nuestra tercera vuelta en total miren acá nos seguimos nos seguimos haciendo igual vamos a hacer dos puntos simples de crochet en la parte de arriba y nos seguimos haciendo un punto simple de crochet en el resto de nuestra de nuestra vuelta lo que vamos a hacer van a hacer siete vueltas en total nos seguimos realizando nuestras vueltas en combinando o altercando los colores si es que nosotros decidimos usar dos colores pero si ustedes quieren un solo color solamente son siete vueltas y siempre en la parte de arriba es donde vamos a realizar dos puntos simples de crochet para que no se frunza nuestro tejido miren aquí es donde vamos a poner en la parte de arriba dos puntos simples de crochet para darle el movimiento a nuestra hilera ya vieron como vamos haciendo nuestro tejido de esta forma ya que tenemos esta parte miren ya que tenemos la parte central de nuestro top siempre vamos a hacer dos puntos para que nos de el movimiento de la vuelta aquí nos vamos siguiendo nos vamos siguiendo realizando un punto simple de crochet miren esta es la forma en como vamos realizando un punto simple de crochet en cada cadena ya que realizamos los siete las siete hileras miren yo aquí llevo uno dos tres cuatro cinco nos faltarían dos hileras más yo voy a ir intercambiando los colores miren de esta forma hasta conseguir los siete las siete puntadas las siete hileras ya que tenemos las siete hileras miren esta es la manera en como nos queda y yo voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete hileras son siete hileras en total miren y esta es la forma en como nos queda como vamos a unir nuestra nuestro las dos partes de nuestro top lo único que vamos a realizar es de esta manera vamos a realizar con el estambre lo único que vamos a hacer es poner dos puntos juntos los dos puntos centrales juntos y de esta manera vamos a estar haciendo la unión de nuestro top ya que tenemos estos tres puntos le damos vuelta miren acá es como nos queda y nos seguimos haciendo una un medio punto por todo alrededor para conseguir al final de nuestro top realizar miren así nos vamos a seguir todo todo hasta realizar la una cadena que tenga unas 60 vueltas para terminar nuestro top en la parte de arriba lo único que vamos a realizar es esto vamos a realizar tres puntos vamos a medir la parte exacta a la mitad y en esa parte vamos a hacer tres puntos simples juntos ya que tenemos miren aquí vamos a hacer tres puntos simples juntos y de ahí nos vamos a hacer una cadena hasta seguirnos hasta conseguir el largo que nosotros deseemos para amarrar en la parte de arriba son aproximadamente unos 60 puntos unas 60 cadenas perdón para realizar nuestro este como amarrar nuestro cuello bien esta es la forma en como nos queda miren siempre hay que cortar nuestros hilos para que no se vea nuestro trabajo mal esta es la forma tan rápida de como a mi me quedan los tops o como realizarlos miren esta es la forma tan rápida de como realizar nuestros tops espero les haya gustado mi forma de realizar mis videos de realizar nuestros tops tan sencilla y tan rápido gracias